Mi nombre es Marla Rodas, originaria de Malacatán, San Marcos, Guatemala. Por el momento estoy viviendo en Los Ángeles, California. Me encanta escribir, yo creo que desde que tengo uso de razón. Son cuatro libros de poesía, segmentos de agonía, uno, 2010. Tenemos Caminos sin rumbo, tenemos Suspiros en poesía y Voces de la humanidad, que son mis libros de poesía. Y la novela que escribí en el 2020, en medio de pandemia, se llama Destino Migrante. La novela trata de siete generaciones de un migrante. Comienza la historia de un migrante alemán que llega a Guatemala. Y luego de ahí se desarrollan sus generaciones en Guatemala. Hasta la sexta generación que me enfoqué en la migración, en la vida del migrante que sale de Guatemala a Estados Unidos. Y la séptima generación, se trata ya de la generación que nace en Estados Unidos. También trabajé una antología con los niños de Guatemala, residentes en Guatemala y residentes en California, que se llama ¿Cómo salvar nuestro planeta hoy? Todos están en Amazon. Pueden poner mi nombre, Marla Rodas, y les abre una página donde pueden encontrar todos mis libros. Mi deseo es de que todos puedan escribir y puedan realizar su sueño. En el caso de que alguien desee publicar un libro que haya escrito ya, incluso su propia vida, pueden dejar como un legado a su familia. Y si alguien está interesado, me puede decir, me puede contactar para que yo les pueda orientar cómo yo he trabajado esto. Al principio no fue fácil porque investigar y buscar cuesta demasiado dinero, pero ya teniendo la experiencia y ya puedo orientar a alguien que lo pueda realizar sin tanto gasto como realmente cuesta publicar un libro. Es el mensaje que les puedo dejar es de que no dejen de soñar, porque si dejamos de soñar, pues nos morimos en vida.